He intentado enamorarte de la forma que no existan reproches En ocasiones y momentos he notado que no soy para ti Que me he inventado un paraíso para hacerte muy feliz en cada noche Enamorarte con detalles y con besos hacerte sentir Que te amo con locura y mucha pasión No soporto que me rechaces un día más Si no sientes lo mismo, dímelo por favor Yo creo que es mejor que me des una señal Regresa, vuelve, me haces falta Eres tú el que resalta No seas así, no me mientas Siempre me decías que a mi lado vivirías, pero tú eres mentira Es que perdiste la razón, se quedó en tu habitación Deneno que mata la flor de la relación Eres un bandido, ya no encuentro la coherencia Que te amo con locura y mucha pasión No soporto que me rechaces un día más Si no sientes lo mismo, dímelo por favor Yo creo que es mejor que me des una señal Y es que me paso pensando todos días y regresas Y me ves las puertas, me llena de esperanza cuando tú me besas Es que me gustas tanto que me quiebra la cabeza Que yo por ti quiero, pienso y anhelo estar contigo en los buenos y en los malos momentos Caricias que solo tú y yo disfrutábamos en mi habitación Que he intentado enamorarte de la forma que no existan reproches En ocasiones y momentos he notado que no soy para ti Que he inventado un paraíso para hacerte muy feliz en cada noche Enamorarte con detalles y con besos, hacerte sentir Que te amo con locura y mucha pasión No me rechaces un día más Si no sientes lo mismo, dímelo por favor Yo creo que es mejor que me des una señal Que te amo con locura y mucha pasión Vamos a ver